El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, defensor de la familia y el transporte. Un poder en contra de los poderosos que abusen del poder. Saludo motero. Dos al pecho y uno arriba. Así es como me gusta que me salude. Si usted no lo puede hacer así, porque va manejando su moto o su carro. Diga, saludo motero, nada más para que llame mi atención y yo me pueda regresar o al menos darle la cara, darle la sonrisa, darle una mano. No importa, porque me encanta saludar a la gente que ve Impacto. Además, a partir de mañana, Impacto se va a ver todos los días, desde las seis y media hasta las siete y treinta de la mañana. Para que nadie me haga un banner, me haga el favor ahora más adelante, se me olvidó comentarle. Un banner donde diga que vea Impacto todos los días, de seis y treinta a siete y treinta de la mañana por este mismo canal. La repetición del programa de hoy. ¿Qué les vamos a mostrar hoy a nuestros televidentes? Muy fácil, les vamos a mostrar cómo fue que murieron dos motociclistas el pasado fin de semana. Recuerdan ustedes el accidente de Colorado, más allá de Colorado, en el Cero, donde un motociclista se resbaló por el estado de la lluvia, no son previsivos, manejan como lo que en chancletas, fue a caer a otro carril por donde unió un bus que cogió a la muchacha que ya de pato y la mató y él le partieron las dos piernas, y otro que ocurrió en Sabana de Torres por otra imprudencia. Trece guerrilleros capturó el general Eduardo Zapateiro y sus hombres en el sur de Bolívar, todos del ELN, inclusive capturaron a la mujer del comandante, que como dice el general Zapateiro, huyó cobardemente. Un funcionario de la alcaldía de Bucaramanga, borracho, ayer a las seis de la mañana, se estrelló contra un árbol y contra una vivienda, así sería la velocidad a la que iba en este par, cinco borrachos en un carro. El funcionario de la alcaldía de Bucaramanga, ¿será que así son todas en la alcaldía? No sé. Las dos caras les voy a mostrar, lo que nos presenta Maritza Cueto y lo que nos presenta William Ramírez. En Villa del Rosario, Norte de Santander, van a ver la cara del sicario que por lo menos lleva unos 15 asesinatos. Es de la banda del Clan Úsuga, que controla el microtráfico en Cúcuta, Norte de Santander. Y en Sabana de Torres, una supuesta autodefensa o banda criminal está amenazando a los campesinos, a los viciosos y se tocó con el propósito, dice que hacer presencia y limpieza a los jíbaros y ladrones, siendo que los principales ladrones serán ellos tal vez porque quieren desplazar después a los campesinos. Y es muy bien la denuncia que hace el líder campesino. En San Gil se presentaron dos muertos. Ayer encontraron a un muchacho acuchillado en un lote, en un potreo, y otro muchacho que murió, un muchacho que vivió en Bucaramanga, y hace poco estaba viviendo en San Gil, murió ahogado en las aguas del río Fonce. En Cúcuta, cuatro fleteros en tres motos quisieron atracar a un comerciante, robarle la plata que había acabado de retirar de un banco. La policía reaccionó, la gente dio cuenta, y capturaron a una vieja, a uno de los choros lo mataron, a los dos, el resto capturaron a todos y cogieron todas las motos. En Santa Cruz de la Colina, en la vía entre, bueno, eso es entre Matanza y Río Negro, el ejército halló una caleta ELN con los que querían atentar contra la fuerza pública, morteros, lanzagranadas. Entonces, excelente trabajo que hicieron la inteligencia del CTI para incautar este material, porque se quieren rearmar los grupos guerrilleros, pero tienen un fuerte contrincante aquí que no los ha dejado, el general Eduardo Zapateiro. En Barranca Bermeja sepultaron al policía, recuerdan ustedes, el escolta del gobernador, que el pasado fin de semana venía escoltando al gobernador, creo que fue el lunes festivo, y la moto, al parecer por exceso de velocidad y una imprudencia que cometieron, se fue debajo de un camión y quedó muerto uno de los dos policías. Hoy lo sepultaron. ¿Cómo fue que un policía de civil, un video que me mandó un ciudadano, capturó a un ladrón? Hasta que llegaron los policías y lo cogieron, un ladrón que se quería robar una moto, lo cogieron, robando. En Pamplona mataron a Paloma. Paloma era un caballo, un mequino, una yegua, mejor dicho, un hermoso animal, cuyo dueño la había maltratado tal vez y estaba a punto de perder una pierna, no la alimentaban bien, la gente la vio mal, muchas personas se compadecieron del animalito, la ayudaron a recuperar, tuvieron que amputarle la pierna porque ya no le servía para nada, entonces le iban a colocar una prótesis, ya habían hablado en Bogotá con una empresa que le colocaba la prótesis al caballo, a la yegua, una prótesis de caballo. Y algunos desgraciados mataron al animalito, tal vez a pedradas, a golpes y a cuchillos, mataron al animalito. Mañana van a haber protestas en Pamplona por ese hecho contra el matrato animal, eso sí me dolió porque Paloma se llamaba mi yegua blanca también, que ya tuvo que haber muerto, yo la vendí antes de que nos sacaran de por allá. ¿Y qué pasó con el borracho conductor de la alcaldía? Se lo vamos a mostrar también. Comenzamos. Dos motociclistas muertos, una, bueno, un pato de una moto porque su marido, su novio, su amante, lo que fuera, o su amigo, o su compañero, o su familiar, venían de Río Negro y en la curva del cero, que es un poquitico más allá de los colorados, una curva bastante fuerte, estaba lloviendo y este verraco se metió a toda y no tuvo prudencia, es que tiene uno que andar con cuidado, andar despacio. Sería tanta la velocidad y la imprudencia con que vendría que se cayó y fue a caer al otro carril por donde bajaba un bus. Le mató, les pasó el bus por encima, a la muchacha la mató, y en Sabana de Torres, otro motociclista que resultó muerto. El primero de los hechos ocurrió en Río Negro, cuando los dos ocupantes de una motocicleta perdió el control a causa de la humedad del piso y terminó arrollados por un bus que se dirigía hacia Bucaramanga. Desafortunadamente, en el momento en que se presentaban lluvias, la motocicleta venía en sentido Bucaramanga hacia Río Negro, en una curva que se llama el cero, de la vía que va de Bucaramanga hacia San Alberto, ahí el motociclista se cae en la motocicleta y ruedan hacia el vehículo que venía subiendo. Desafortunadamente, fallece una de las señoras, el conductor de la motocicleta presenta fracturas en las dos piernas. En Sabana de Torres, la imprudencia de un motociclista, al adelantar un vehículo, corró la segunda víctima fatal del puente festivo. El otro evento se nos presentó en la vía que va de Bucaramanga hacia Barranca Bermeja, ahí en el sector de La Fortuna, donde un motociclista choca con una camioneta. Ahí, desafortunadamente, los dos casos vemos que son imprudencias por parte de los motociclistas. Igualmente, aprovechar este espacio para recomendar a los motociclistas que transiten con precaución, no exceder los límites de velocidad y no realizar maniobras peligrosas. Pese a estos hechos, la Policía de Tránsito y Transporte reportó normalidad en los traslados por los principales ejes viales de Santander. Como comparendos, pues se realizaron 36 órdenes de comparendo, de las cuales 12 fueron a conductoras en estado de embraguees. Vemos que ha habido una disminución referente a este aspecto con el año pasado y con base en ello, pues ya la gente se está concientizando de no conducir medidas embragantes al momento de conducir. Si se mantiene la situación con motociclistas, como les venía diciendo, se están presentando los adelantamientos, maniobras peligrosas, que es lo que nos está generando la accidentalidad. Ahora se espera un nuevo hecho de viajeros para el 24 y el 31 de diciembre. Pero grave, porque los motociclistas debemos ser más responsables. Todos los días yo veo motociclistas irresponsables que no cuidan el bolsillo. Primero que todo, hay unos que manejan terrible, se le atraviesan hasta los mismos motociclistas. Otros motociclistas que hacen maniobras, se meten por los andenes, se atraviesan por los separadores, hacen contravías, se comen los semáforos y sobre todo mucho domiciliario. ¡Qué tristeza! Tienen que cuidar el bolsillo, porque el marrano que se coma un semáforo que comete una violación y cree que nunca le van a pescar, el día que lo pesquen, seguro que lo pescan pelado o la plata con la que debía pagar el comparendo, con esa plata debía alimentar a la familia o comprar el sodal de la motobanco. Hagamos las cosas bien, no nos comportemos como delincuentes, por favor. Saludos a los hombres de Dios, quiero saludar a los hombres de Dios. A mi amigo el cura Horacio Carreño, yo no sé dónde está el padre, el fundador de la ciudad del Niño. También saludo para el pastor Víctor Manuel Bancilla, de la Iglesia Embajadores de Cristo, del Grupo Manejar. Saludo también para, bueno, Sarita del Grupo Manejar, bueno, para todos los chicos y chicas del Grupo Manejar que nos están viendo. Para la pastora Doris Plata, la esposa de Víctor Manuel Bancilla. Para mi amigo el cura que llené estadios, el padre Jorge Eliezer García, el exdiputado que nos representó a los motociclistas en la asamblea. Lamentablemente renunció, no pudo hacer nada por los motociclistas. Y ahora es que quiere lanzarse al Consejo de Ucranamanga, o a la alcaldía, el padre Jorge García. También saludo, motero, a esta hora, para el padre Juan de Dios Mayorga, en Girón, creo que es en el barrio San Antonio del Carrizal, donde está el padre Juan de Dios Mayorga. Saludo, motero, también para el padre Víctor Ortiz, que estaba en la Victoria Norte de Santander, ahora está en el barrio San Alonso. Saludo también para el pastor Luis Cerón, otro hombre de Dios que nos está sintonizando. Saludo en Cali, para el pastor Horacio Alemán, del Grupo de Jarlistas Cristianos, Cruising for Jesus, que también nos sintoniza. Toño Radical en la ciudad de Cali, saludo, motero, toño. También para Rubén Darío Bravo, para la esposa de Toño, Carolina, y para la nena que nos están sintonizando en este momento. Saludo, motero. Mire la cantidad de guerrilleros, fueron 13 guerrilleros que capturaron en combates con el ejército en el sur de Bolívar, que le cobraban extorsiones a las minerías, que le cobraban extorsiones a los campesinos, mejor dicho, que querían seguir viviendo a los ricos, jodiéndose a los pobres, jodiéndose a los que trabajaban, y ellos seguir como delincuentes. Sería tan bravo el combate que los guerrilleros los capturaron, y el general Zapatello dio la orden de que no mataran a ninguno, sino que todos los trajeran. Eso es pensar en la vida. Pero el comandante los abandonó, y como dijo el general, huyó como un cobarde. De los 10 capturados, 3 son mujeres pertenecientes al frente de guerra Darío Ramírez. Resultado que se logró tras una operación de infiltración y asalto aéreo sobre el sitio conocido como Las Ánimas, en límites del sur de Bolívar y el departamento de Antioquia. Esta estructura era la encargada de proveer recursos económicos a la Dirección Nacional del ELN. Estaba impactando negativamente en la región del sur de Bolívar, haciendo todo tipo de delitos, como la extorsión, el boleteo, la intimidación, el secuestro, tratando de coger las arcas de esos pequeños mineros y de la minería también ilegal que se da en ese sector del país para subir el porcentaje de sus arcas negativas de dineros en esta estructura militar. Los capturados al parecer delinquían en el área de la Unión Algarrobo y Marisosa, zona en la que se da la minería ilegal, donde el Frente Huamacó al mes obtenían ilícitamente algo más de mil millones de pesos. Hoy esa estructura del ELN queda totalmente debilitada y desarticulada, en donde solamente quedó vivo su cabecilla, el responsable de esos 13 capturados que hoy trae el Ejército acá para ponerlos ante la justicia. Esa cabecilla que hoy está corriendo y que quiero que la población lo mire y lo tilde de cobarde. Las tropas incautaron tres fusiles, una escopeta, tres pistolas, 17 proveedores de armas largas y ocho para arma corta, 57 cartuchos de guerra, 108 detonadores eléctricos, 87 detonadores ineléctricos, 37 barras de indulgel, tres minas antipersona, 16 metros de mecha de seguridad, ocho equipos hechizos de campaña, prendas de uso privado de las fuerzas militares, equipos de comunicación, dos portátiles, ocho USBs y un disco duro. Aquí, en Pracho Autos, de la carrera 21 con calle 55 esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas, de contado, al mejor precio del mercado, o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Pracho Autos, nos respaldan más de 32 años, y el buen nombre que nos han dado más de 10 mil clientes satisfechos. Pracho Autos, Carrera 21, calle 55, la esquina de los taxis en Bucaramanga. De lunes a viernes, al mediodía, en Carbón Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde, en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super Martes y Jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis, y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. En el barrio La Victoria saludamos a Joanita Plata y a Elizabeth y a su mamá, que nos están viendo en este momento, también a un gran amigo que es asesor, cuando usted necesite que no esté afiliado a ningún sistema de salud, pero quiere estar mejor en medicina prepagada con MIBPS para Mario Quintero Díaz, ejecutivo de afiliación. Usted lo puede llamar al celular 300 525 90 19. Mario Quintero Díaz, celular 300 525 90 19. Saludos, motero, mi hermano Mario, compañero de deporte. También saludo motero para los soldados de la 5ª Brigada del Ejército Nacional, que nos están viendo en este momento, los de la Guardia, al soldado García Mayorga Álvaro, a Betancur Beltrán Jesús, a Esteban Frank, a Sánchez Pérez, Álvaro García Galvis, a los amigos de la XT 125, de la Policía Militar, que siempre nos ven, también para el ingeniero John Naranco, y todos los que han pedido que los agregue, al grupo de impacto, el defensor de los motociclistas, Alberto Carreño Cristancho, Héctor Chía, también saludo para Irene Sepúlveda Ochoa, Anuar Alfonso Acosta, Raúl Márquez Fandiño, Andrea Londoño, Freddy Londoño, Omar Maldonado, El Quinojeda Díaz, Sergio Parra, y también para Gladys Alicia Milán, para César Arboleda, para Lilianita Díaz, para John Sarmiento, lo mismo que para José Mauro Moreno, y Leonardo Calderón Sepúlveda, que nos están viendo en este momento, muchas gracias, saludos moteros para todos, miren lo que les voy a presentar a continuación, ¿qué tal eso, no?, ¿será que en la alcaldía todos son así?, yo no creo porque, en la alcaldía hay gente buena, pero hay un borrachito, con otros cinco compañeros de trabajo, al parecer de la misma alcaldía, amanecieron bebiendo, amanecieron borrachos, llevados, así manejaron el carro, qué peligro, donde hubiera caminado una persona, un ciclista, un motociclista por ahí, pero qué peligro, a las seis de la mañana, se estrellaron a toda velocidad contra un árbol, lo derribaron, el árbol, así sería la velocidad tan berraca, que el árbol no los detuvo, sino los detuvo al frente de una casa, que le dañaron la casa a este vecino, un contratista de la alcaldía, borracho, que, ¿cómo se llama el tipo?, él le va a decir el nombre, Harold Mauricio Rodríguez, no se quiso dejar hacer la prueba de alcoholemia, ninguno iba manejando el carro, dijo que no, pero sin embargo, que le metan toda, 28 millones de pesos de multa, y que le suspendan la licencia mínimo, a los 20 años. Un accidente que se presentó, en el barrio Terrazas, donde un Ford Fiesta 2014, impactó en la mañana de este lunes, un árbol, aparentemente, el conductor se encontraba en estado de embriaguez. Esta mañana, en el sector de La Flora, donde un conductor, en estado de embriaguez, conduciendo su vehículo, se choca en primera instancia con un árbol, y posteriormente contra una residencia del sector, lo que se preocupa a uno como autoridad, y nos invita a seguir trabajando fuertemente, para erradicar por completo, esta práctica de conducir, bajo los efectos del alcohol. En total, se presentaron 30 casos de personas al volante, en estado de embriaguez, durante el puente festivo de Belitas. Por su parte, en cuanto a accidentalidad, no se presentó ninguna víctima fatal. La Policía de Tránsito, recomienda tomar todas las precauciones necesarias, para evitar tragedias, y por supuesto, no mezclar el alcohol con el volante. Tuvimos una reducción de cero víctimas fatales, igualmente se presentó 41 casos de accidentes, en los cuales salieron lesionados, o con alguna lesión, 49 personas, 12 casos menos que el año anterior. ¡Qué cantidad de borrachitos! Pero bueno, hay que le sigan dando duro. Saludos a José Merardo Mejía, en Barbosa, Santander, del Hotel San José Premium, que si ya las tenemos listas, le echamos de una vez. También saludos para Milenita Rodríguez, para Carlos Villana Márquez, para la señora Cleo Arias, en el barrio Nuevo Sotomayor. También saludo motero para Pedro Becerra, hijo de David, en San Francisco, que nos está sintonizando, su hijo David, perdón. También para el Taita Juan Bautista, y su señora esposa, para los amigos de la Buceta de Cotragas, de Girón, David García, el de la 223, que siempre nos está sintonizando. Saludo motero para Jair Coronado, en la cumbre, y su señora esposa, Paisita Cristiana, a su papá, a Anariel y Moreno, en Mérida, Venezuela, creyente del Hotel Chama, donde nos vamos a alojar. Para Diego Cartagena, organizador de la recocha de fútbol, y a mi amigo Octavio, a Fabio Huaca, también a Carrillo, a Álvaro Cartagena, a Edinson, el gordo futbolista que es mesero, pero que es un duro, es un bravo también, igual que Octavio, buenos jugadores de fútbol. Mañana vamos a jugar otra vez allá en la cancha Marte, desde bien temprano. Para Álvaro Quique Delgado, para Luis Gabriel del Club, que nos está viendo, para el Gustavo Chacón, el gordo, Neidys TVC, que saluda a su familia también, muchas gracias. Bueno, muchos amigos que nos están viendo, ah, por supuesto, para mi amigo, el reportero de impacto, el Rafael Valdivieso, más conocido como caricatura, en el mundo de los corredores de moto velocidad, Rafael Caricatura Valdivieso, para Gerson Rueda, presidente del Club RTX, también para Ronald Prada, que nos está sintonizando, y todos los que nos han grabado accidentes, de motos, como de las 61, que dos motos le pegaron por detrás a un carro, así como lo que en chancleta, Jonathan Valenzuela, del Club R15, también para Oscar Vargas Pinzón, del Club Biwis, a Ronald Prada, del Club Scooter Santander, muchos televidentes, ah, el hotel, hotel San José Premium, aquí está, cuando usted vaya a Barbosa, ahora que al final de año, usted de pronto va en la vía Bogotá, se cansa, vaya a este hotel, en Barbosa, quédese en el hotel San José Premium, porque tiene habitaciones bonitas, con baño privado, televisión, no es un hotel de una casa vieja, es una construcción nueva, bonita, por eso, en la carrera octava 770 de Barbosa, está el hotel San José Premium, nos espera mi amigo, el señor José Merardo Mejía, seguimos, ah, Joana Gómez, que la hija de mi amigo Mario Gómez, que nos está felicitando, por su gran programa, con su esposo, que son fieles televidentes del programa, ah, no, esa es otra, Joana Gómez, que nos está viendo también, saludos, para Milenita Rodríguez, que siempre impacta el defensor, de los motociclistas, otra vez el mismo funcionario, pero bajo otra óptica, otra noticia, que nos cuenta el periodista William Ramírez. El hecho se presentó sobre las 6 de la mañana, cuando los ocupantes de este vehículo blanco, que se movilizaban en presunto estado de licoramiento, derribaron un árbol, y chocaron contra la fachada de una casa, en la carrera 45, con calle 64. Cuando escuché un estruendo, pero grandísimo, y al escuchar, y fuera del estruendo, cuando un carro se le dispara la alarma, entonces yo salí rápido, me encuentro con la sorpresa, y que un carro blanco, prácticamente, pues, me pegó a toda su casa. Sí, me pegó a mi casa, y si no ha sido por un árbol, que estaba aquí, que lo trajo, y la canasta, pues, prácticamente, se me entra a la casa, y me la ha dado al carro, al carro blanco de mi propiedad. Cinco personas, en un automóvil Ford Fiesta, nuevo, al parecer, exceso de velocidad, y pues, la ingesta de alcohol, cuando se conduce un vehículo, terminaron golpeando un árbol, y haciéndole daños materiales, a dos residencias, del sector de la floresta, de la carrera 45. De los cinco ocupantes del automotor, tres resultaron lesionados, y fueron remitidos a un centro médico. Tres personas heredas, en este accidente de tránsito, los señores, Mauricio Tristancho, Oscar Caballero, Manuel Barrera, y al parecer, el propietario del vehículo, Mauricio Rodríguez, que se está investigando, quién ha conducido este automotor. Según el comandante, los alféreces de tránsito de Bucaramanga, ninguno de los ocupantes, aceptó realizarse la prueba de alcoholemia, y no confesaron, cuál de ellos, iba manejando. Están negando la conducción del automotor, pero de todas maneras, hay un propietario, y es una de las personas, que ocupaban este vehículo, en la mañana de hoy. No obstante, se comprobó que el vehículo, es de propiedad, de Harold Mauricio Rodríguez, quien labora como asesor, en la alcaldía de Bucaramanga. El automotor, es de propiedad, del señor Harold Mauricio Rodríguez, que ocupaba el vehículo. Según las pesquisas, que hicieron, se negó, y cuando las personas, se niegan, pues se le aplica, la máxima, y él, pues tendrá que terminar, de acuerdo a lo que sucedió, la responsabilidad, de quien lleva el automotor. Un nuevo caso, de conductores serios, que originan percances, en las calles de Bucaramanga. Amigo taxista, amigo conductor, ¿sabía que todos los vehículos del país, deben tener el certificado nacional, tecno mecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga, CNT, cumplimos con todos los estándares, exigidos por el ministerio de transporte, CNT, kilómetro 2, vía Girón, PBX 637, 0212, marca la diferencia. Los motociclistas en Bucaramanga, tienen un lugar de encuentro, Ford Blast. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo, en cascos y accesorios para motociclistas, por la carrera 18 en el sector de la Concordia, a los puntos de venta Ford Blast. Chipi Chape, Santanderiana de cascos, amplios espacios para su comodidad, cinco almacenes, y un punto de fábrica outlet, clubes, motociclistas, este es su lugar, Ford Blast. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas, a todos los soldados de la 5ª Brigada del Ejército Nacional, los estamos saludando, al Batallón de Policía Militar, a Alfredo Rodríguez Pérez, y a su esposa Erika, y a su niñita hermosa que nos está viendo, a Ana Sofía, soldados profesionales, a todos los tractomuleros, a mi amigo Gustavo Rodríguez, también el saludo motero para mi amigo, el señor, Meléndez, ay Dios mío, bueno, bueno y a su hijo, a toda su familia en el barrio Los Auses, el morro rico que nos sintoniza, muchas gracias, saludo motero, saludo motero para Carlos Ramírez, que hoy está de cumpleaños, mi amigo, el gran empresario del lavadero de moto, Motor T-Buy, papá de mi amigo Carlito Ramírez, por supuesto, nos está viendo, muchas gracias mi amigo, yo lo aprecio mucho, Dios me lo bendiga, que siga conservando buena salud, buenas ganas de trabajar, voluntad, en sentido de solidaridad grande, un sentido social muy enorme, con lo cual usted ayuda a muchas personas, lo felicito, y también para saludar, por supuesto, a su administrador del lavadero de Motor T-Buy, a Borjito, que nos está sintonizando en la calle 48, donde yo voy a lavar mis motos, calle 48, entre carreras 18 y 19, subiendo del parque, de la cuestión de las motos, al lado de la vuelta de las motos, ahí está Motor T-Buy, lavan la moto y le dan 8 mil pesos la lavada, fuera de eso con pulida, no muy barato, Carol Viviana Márquez, también nos sintoniza, seguimos, en Villa del Rosario, Norte de Santander, resulta que había un sicario, que en Cúcuta, mataba gente, era de Clan Úsuga, a los que jíbaros, que no le vendían, o que vendían y no pertenecían, a la organización de los jefes, tenganle dado, ya dan como unas 15 personas muertas, mirenle la carita a este rata, que hoy capturaron allá. Este sujeto, sería un presunto sicario, al servicio de la banda criminal, del Clan Úsuga, después de varias semanas, de investigaciones, las autoridades, logran la captura, en el municipio de Villa del Rosario, área metropolitana de Cúcuta. Y se logra, mediante una información privilegiada, la captura, de este sujeto, conocido en el AMPA, como Juan Chope, tiene varios procesos, vinculados por diferentes hechos criminales, entre ellos, resaltamos el de varios homicidios, y consideramos que seguimos, en la mejora, de las condiciones de seguridad, en Villa del Rosario, recordemos que, se ha presentado, desde el 13 de noviembre, hasta la fecha, un solo homicidio, ya va a cumplir, prácticamente un mes, donde se ve, que el fortalecimiento, de la seguridad, en un concurso, con todas las autoridades locales, está dando los resultados. Este hombre, delinquiría, en el sector conocido, como el Callejón, además, lideraría, y controlaría, actividades, de la estructura criminal, en cuanto al microtráfico, y cobro de cuotas extorsivas, las cuales, habrían desencadenado, casos de homicidio, selectivo, en la ciudad. Pero lo cogieron, gracias a Dios, lo capturaron, malditos delincuentes. Saludos, para mi amigo, Jorge Ortiz, más conocido como Gogi, de los atlistas, los fariseos, que nos está sintonizando, en este momento, a mi amigo, Samuel Pinto, más conocido como el Ciego, a Víctor Hugo Balaguera, Reyes, a mi amigo, Julián Páez, presidente de Clubos Renegados, que también nos está sintonizando, y yo quiero, dar un saludo, muy especial, a todas las trabajadoras, y trabajadores, de Calzado Virtual, en Joy, que están en sintonía, en el barrio San Rafael, abajo de la 15, allá al frente, bueno, por el lado de la Virgen, saludo motero, para el gran jefe, Sergio Acuña, y para su esposa, Doris, que nos sintoniza, muchas gracias, ustedes son personas muy sensibles, que berraquera, ustedes demuestran, el aprecio, la bondad, que tienen con este servidor, con José Velázquez, Dios les va a multiplicar, por todo lo que usted hace, por mí, que bendición tan grande, mi amigo, Sergio y Doris, Acuña, placer, y además, hoy los tuvimos, hoy estuvimos almorzando, delicioso en Carpón y Leña, bien, bien, y espero que sigamos yendo, y sobre todo un sábado, que es muy rico, Milenita Rodríguez, bien, bien, está sintonizándonos, muchas gracias, también saludo motero, para los amigos que ven Impacto, el defensor de los motociclistas, bueno, son muchos, son muchos los televidentes, que ya les voy a decir quiénes son, pero primero vamos con noticias, en Sabana de Torres, hay una organización, que amenaza con panfletos, diciendo que van a matar, a todos los choros, a todos los ratas, a todos los drogaditos, y así empiezan, haciéndole querer a la gente que son buenos, no, la ley no la puede reemplazar nadie, ellos hacen la ley, la pueden hacer justa o injusta, pero no es el proceder, para eso está la policía, está la fiscalía, están las autoridades para castigar a los miserables, pero lo que pasa es que siempre estas bandas criminales, se han de aparecer como buenos, para después desplazar campesinos, para después quedarse con las propiedades de los pobres campesinos, en fin, para fregar a la gente, y ese no es el proceder, que fue lo que pasó con ese panfleto, donde amenazan a líderes campesinos, en Sabana de Torres, y me gusta que este dirigente, canta la tabla como debe ser, Las amenazas van en contra de personas que hurtan, consumen drogas, y aquellas que se atrevan a denunciar públicamente, la presencia de las denominadas autodefensas gaitanistas, en Sabana de Torres. Primero que todo, están dando como la felicitación al pueblo, y diciendo a la vez, que lo que no se logró este año, se va a lograr el año entrante, eso dice el panfleto que están lanzando, pero a la vez están diciendo y advirtiendo, de que los expendedores de droga, los amigos de lo ajeno, tienen 48 horas para que salgan del municipio, o de lo contrario, pues prácticamente lo que uno entiende, es que serán asesinados. El panfleto estaría circulando en todo el municipio, a fin de advertir incluso a establecimientos, donde se expenden licor y otros que funcionan como huellas. Ganaderos, comerciantes, y algunos servidores públicos, funcionarios públicos, según el documento, dicen que los están apoyando. Lo que temen los voceros del sector agrario, es que los integrantes del bloque central Bolívar, se adueñen de sus territorios, y tomen fuerza en la región. La preocupación que nosotros tenemos, es que ellos inician, haciendo la limpieza social, y luego continuarán con las personas opositoras, a su política de limpieza social. Como campesinos, no estamos dispuestos a renunciar a nuestros territorios, estamos dispuestos a que el gobierno se siente, o los proyectos, se sienten con campesinos, para buscarle una solución amistosa, de que beneficie realmente a los campesinos, y no que salgan desplazados, o una de las dos, o a través de las armas, o vendiendo a menos precio. Al mismo tiempo, que pide más control de la fuerza pública, aseguran que el conflicto armado, sigue presentándose a gran escala, en esta zona santandereana. El gobierno no reconoce a los paramilitares, nosotros decimos que no los paramilitares, porque son los mismos que han venido, históricamente, a través del Bloque Central Bolívar, y que hoy se están reagrupando dentro de pequeños letreros, que se autodenominan águilas negras, urabeños, botalones, gaitanistas, y otras estructuras que existen en el departamento de Santander. Nosotros, como sector campesino, lo que necesitamos es que se le diga la verdad, al pueblo de Santander, al pueblo colombiano, y efectivamente, hay grupos armados en el departamento de Santander. Ahora, frente al Parque Cristo Rey, diagonal a la Universidad Santo Tomás, restaurante, parrilla y comidas rápidas, Marjucos. Lo mejor en comida típica santandereana. Comidas rápidas al carbón. De lunes a viernes, almuerzos ejecutivos, Marjucos. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto, el defensor de los motoclistas, Gogi, y a todos los amigos de los cruces, de todos los clubes de motos de alto cilindraje, y los de abajo también, los que quieran ir a Mérida. De aquí salimos el primero de enero, salimos después de las ocho de la mañana, o después de mediodía, no sé, creo que después de mediodía. Salimos, nos quedamos en San Antonio de Tache, le llevamos todos los papeles, los improntas de la Sijín, la fotocopia de los documentos de propiedad de la moto, todos, todos los documentos, el pasaporte, todo, en fin. Sellamos la salida de Colombia, la entrada a Venezuela, y al otro día, el 2 de enero, hacemos el trámite de los documentos, para que nos entreguen los permisos para la moto, y apenas nos lo entreguen, arrancamos para Mérida, ya tenemos reservada habitación, en un buen hotel, mi amigo Gogi Ortiz, si quiere ir, y a todos los que quieran ir de allí, nos quedamos dos días más en Mérida, conociendo y disfrutando muy rico el clima que hay allá, y además los pueblos cercanos, que son muy hermosos, los parques temáticos también, que son espectaculares. De allí bajamos, hasta Maracaibo, nos quedamos dos días en Maracaibo, en el Hotel Intercontinental, en un hotel cinco estrellas, espectacular, full, muy hermoso, al lado del mar, al lado del lago de Maracaibo, de Maracaibo salimos, pasamos por Paraguachón, el Puente Limón, Paraguachón, Maicao, luego pasamos a Río Hacha, y nos quedamos en Santa Marta, en Santa Marta dormimos una o dos noches, queremos ir a Buritaca, y de allí pasamos, al encuentro Harley-Devinson, y al encuentro de alto cilindraje, que va a haber, en la ciudad de Barranquilla, que organiza mi amigo William Bolívar. Saludos para Adrián José Granados González, creyente de Battery Energy, que, varado por batería, que llame ya a un 645-5444, saludo para Alex Pico Castro, que nos está sintonizando, para la ONG Veduría Ciudadana, para Diego Andrés F., que también nos está sintonizando, muchas gracias. Saludos, un botero para Pati Ríos, que nos sintoniza también, muchas gracias Pati, por estar siempre pendiente de la sintonía. Bueno, y a muchos televidentes. Seguimos, miren como en Sanquil, se presentaron dos muertos, según nos reporta John López. ¿Qué pasó? Uno de ellos, al parecer, no se sabe si fue, pero ajuste de cuentas, lo cierto es que le metieron varias puñaladas y lo dejaron tirado en un potrero. Y otro, que según la policía, se estaba bañando en el río Fonce, ahí en las aguas, cerca del río que pasa por Sanquil, y se lo llevó a la corriente, se murió el muchacho, era de Bucaramanga. Al parecer, el ciudadano, fue atacado, con un arma blanca en diferentes partes del cuerpo. El hecho fue reportado inicialmente por dos sujetos al cuerpo de bomberos del municipio de Sanquil. Se acercaron dos personas jóvenes a informar sobre un ciudadano que se encontraba en un potrero, cerca a la carrera 11, con calle 21. Al parecer, había sido agredido con un arma. Unidades del cuerpo de bomberos, al llegar al lugar del incidente, observan a un joven, toman los signos vitales, en los cuales ya prácticamente no responde a llamados ni a los signos vitales. Por su parte, uniformados de la Policía Nacional, también llegaron al sitio para tratar de encontrar los móviles de este nuevo asesinato. Al verificar la situación, pues se puede establecer que dicha persona, infortunadamente, se encuentra sin signos vitales. Las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes para dar con los responsables de este asesinato. Muy bien, en el lugar de los hechos, no se encontró ningún tipo de documento de identidad de este joven, por lo que hasta el momento las autoridades aún no han podido dar con la identificación del cuerpo. De otro lado, les contamos que otro joven de aproximadamente 23 años de edad natural de la ciudad de Bucaramanga, y quien se encontraba desde hace dos meses en el municipio de San Gil, fue arrastrado por la corriente del río Fonse en inmediaciones de la vereda El Recodo, cuando departía con unos amigos. indican que una de estas personas, un ciudadano de aproximadamente 23 años de edad, quien residen en el municipio de San Gil hace aproximadamente dos meses, se sumerge en el agua en desarrollo de esta misma actividad que están haciendo, y desafortunadamente, al parecer, no sabemos si por una circutación del río o por una situación física o médica, haya perdido la capacidad de nadar, y eso generó posiblemente que el río se lo haya sumergido. Saludos para Dominil López que nos está sintonizando en este momento. También saludo motero para Javier Díaz que dice donde se asientó el muchacho gritó que la zanja la hicieron ahí porque arriba están haciendo la casa de Artilalule. Bueno, yo no sé qué tan cierto sea eso. Yesid Patiño dice, sí señores, esa zanja está ahí abierta desde hace como ocho meses. La hicieron los constructores de señor Artilalule y nadie ha hecho nada al respecto. La alcaldía Florida Blanca no se pronuncia, es cierto. Saludo para Jorgin Jurado que dice que diga algo del accidente de los policías del barrio El Carmen a las tres. Pero ahí no mandó fotos ni videos a mi whatsapp. ¿Cómo? Para Diego García Buenahora, José, el video de los jóvenes agredidos en el parque San Pío eran deportistas. Sí, también es cierto. Pero mire, está bien que la policía haga un cierto operativo en los parques, me gusta eso. Lo que pasa es que se le fue la mano a los policías. Pero en el parque de los niños van muchos niños y niñas, que les gusta disfrutar y hacer malabares en su patineta, malabares de riesgo. Pero lamentablemente están yendo unos tipos a vender droga. Ahí hay un caer de la policía y yo no he visto policías actuando sobre esos delincuentes que están vendiendo droga y están envenenando a los skaters. Se hacen los que van en patineta también, los que están patinando y pan, le están vendiendo droga a los niños y a los muchachos que van a hacer skaters ahí, hombre. Lo están inviciando. Qué grave por la policía. Ah, pero eso sí, usted ve el parque, policías, pero los policías que están patrullando por el parque en la noche y están haciendo esto. Están guasapeándose entre ellos. Y como dice una caricatura que pusieron por ahí, donde hay dos policías, tres policías, no cuatro policías haciendo esto. Dice, piras que a la señora del lado la están atracando. Uy, cuidado, no vaya a ser que nos atrajen a nosotros también, porque así como están robando policías también, no ve que le robaron armas en el fuerte de sur de carabineros allá en Bogotá. No ve que los han robado y como hay delincuentes vestidos de verde policías, perdón, delincuentes vestidos de policía que hacen quedar mal a mis amigos, los buenos policías que los que yo creo y los que son hasta familiares míos tengo. Bueno, sí, claro, Gustavo Rodríguez nos recomienda que conozca Mérida, el Pico de Olívar, ya, el Maracaibo, el Lago Intercontinental, el sector intercontinental, de Puerto de Altagracia, bueno, listo, ya conozco todo eso, Gustavito, muchas gracias, muy amable, seguro que sí. También saludo motero para quién, ah, bueno, otras personas que nos están sintonizando. Saludo motero para Hernando Méndez Rodríguez, los arlistas a los renegados que nos sintoniza, el Quiblanco Santa María, saludo motero, será que el año, que si el tránsito le va a dar descuentos del año entranto o amnistía por los comparendos, quédese esperando y verá, no consiga plata y no la siguen barrando cometiendo infracciones. En Cúcuta, vean ustedes qué buena reacción de la policía, cuatro fleteros en tres motos, entre ellos una vieja que iba con ellos, una muchacha, pues una mujer, iban a atracar a un ciudadano a quien acaba de retirar una fuerte suma de dinero de un sector bancario. Resulta que cuando los estaban atracando la gente se dio cuenta, reaccionó la policía muy oportunamente, mataron a uno de los ratas y a los otros tres, incluyendo la vieja, los capturaron y les quitaron las motos. Cuando se transportaba después de haber retirado cinco millones de pesos de una entidad bancaria, al parecer cuatro sujetos, dentro de ellos una mujer que se movilizaba en diferentes motocicletas, fueron detenidos por las autoridades. En la situación, uno de los asaltantes perdió la vida. Las autoridades siguen insistiendo a tener precaución a la hora de retirar las fuertes sumas de dinero que por esta temporada se vuelven objetivo de los amigos de lo ajeno en Cúcuta. Un llamado de auxilio por parte de la comunidad ante un hurto que se pretendía realizar. Se logra la captura de cuatro sujetos y en el mismo procedimiento se enfrenta a uno de los delincuentes a la policía que es dado de baja en este momento se encuentra en el hospital. Se incautan las cuatro motocicletas, se incautan dos armas de fuego, una pistola, un revólver, donde se tiene un enfrentamiento, se logra dar de baja a uno de los sujetos y se capturan dos adolescentes, una mujer y un adulto. Lo que sigue llamando la atención de las autoridades en Cúcuta y su área metropolitana es que ya son más de 400 los menores de edad que se ven involucrados en los diferentes hechos delictivos que suceden en los distintos sectores y comunas de la capital del norte de Santander. Es por eso que se hace un llamado para que cada una de las familias y en las distintas comunas se trabaje de manera social y se concienticen de que los menores de edad deben estar en los colegios y en cada una de sus casas pues al pendiente de sus padres. Seguiremos muy pendientes al desarrollo de la información. En Bicicletas Milán estamos de aniversario por eso rematamos todas las bicicletas hasta con el 30% de descuento. Bicicletas para niños tipo moto de Ben 10 y Cards bicicletas para niñas princesas y playeras para que se ponga en forma bicicletas estáticas y magnéticas bicicletas eléctricas no necesita flaca gasolina ni SOAT para ir al colegio o a sitios cercanos bicicletas y cicletas milán descuentos de aniversario hasta el 31 de octubre Armo Parts tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta Armo Parts para motos de alto y mediano cilindraje soporte para maletas blandas y en aluminio barras de protección de carenaje Armo Parts Herrajes para todas las marcas de moto Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza Saludo motero para los televidentes que siguen viéndonos a esta hora muchas gracias también saludo para Jessica Alejandra Amado en Girón Patty Ríos para Belky García que también nos está sintonizando Mayerline Zagelves de Cevichería El Manglar ¿Dónde queda esa cevichería para ir? claro a mí me gusta todo lo que sea rico y debe ser bien rico Cevichería Manglar que da pasos abajo de los semáforos del Rocío ah tenemos que ir allá claro que sí pasos abajo de los semáforos del Rocío claro y pues cualquier cosita un ceviche bien rico que puedan enviar aquí a la carrera 27 34 44 se lo recibimos ya tranquilo que aquí le pagamos el domicilio uno no dos porque ella me está regañando que por qué no pido para ella bueno Saludo motero claro que sí Mayerline Mesa Kelves Cevichería El Manglar pasos abajo de los semáforos del Rocío nos están sintonizando Saludo motero para Fernando Aliza Camargo también saludo para Carlos Andrés que dice buen programa saludo motero desde Yondó Antioquia nos está sintonizando muchas gracias saludo motero saludo motero también para Gustavo Rodríguez ya lo saludamos ¿no? Saludo motero para Dominil López Ana Milena Hoyos Trejos Marta Vesga saludo motero para José Carlos Sánchez Álvaro Javier Jaimes José Cárdenas Nelson Enrique Calderón Ranquel Ana Arias Quique Pimiento que también nos está sintonizando a mi amigo Luis Humberto Jaime más conocido como Papín en el barrio Villaluz o Las Villas bueno que en Florida Blanca nos está viendo muchas gracias saludos motero papín ah yo saludamos a los amigos de Calzado Virtual Enjoy a mi amigo Sergio Acuña y a su esposa Doña Doris que nos están viendo muchas gracias saludos motero a todos los presidentes de clubes de motos seguimos mire como en Santa Cruz de la Colina que es un corregimiento que queda entre Matanza y Río Negro se puede ir por Matanza se puede ir por Río Negro los guerrilleros del ELN pretendían otra vez reactivar el frente seguir causando caos sobre la región pues la comunidad ya no quiere más guerrilla la comunidad está cansada del terrorismo está cansada de las mentiras de los que dicen defender al pueblo y lo que pasa es que son asesinos que dañan la tranquilidad y que matan a quien sea por eso el CTI y la Fiscalía les cayó a una caleta que tenían unos morteros con los que pretendían atacar a la fuerza pública y por esa razón pues hicieron un buen trabajo bien General Zapateiro y sus hombres de la 5ta Brigada del Batallón Caldas y también al director seccional de Fiscalías Tropas del Ejército Nacional adscritas a la 5ta Brigada del Batallón Caldas y su seccional de inteligencia en conjunto con el cuerpo técnico CTI seccional Bucaramanga lograron la ubicación de una caleta en ingreso a Santa Cruz de la Colina perteneciente al municipio de Matanza donde fueron hallados seis morteros que serían utilizados para fines terroristas contra la fuerza pública material de guerra que causa gran perjuicio por cuanto dispara granadas de fragmentación y su alcance es de uno a dos kilómetros es importante señalar que cuando estas granadas caen al piso su radio de acción es de más de 25 metros este hallazgo se logra gracias al trabajo conjunto de las autoridades tras investigaciones exhaustivas de inteligencia este arsenal pertenecía a un reducto del ELN que está tratando de ubicarse en el sector está tratando nuevamente como de retomar algunas áreas históricas que ellos tenían ya que han mostrado algunas actividades de proselitismo y algunas actividades donde han tratado de dejarse ver pero realmente han mantenido su clandestinidad entonces tenemos información de que es del frente de Efraín Pabón del ELN con estos resultados se continúa dando duros golpes a los grupos terroristas que buscan robarle la tranquilidad a la población en general bueno bien bien por ese trabajo saludos montero para el taxista Oscar Vargas que me manda las fotos del accidente en la floresta pero ya para qué que él pasa en el momento en que estrellamos pero ya para qué me manda las fotos eso era tiempo maestro bueno que está dejando un pasajero una cuadra más abajo quienes están de cumpleaños Andrés Jiménez en Quirón está cumpliendo 26 añitos Oscar Javier Ordús María Camila Ortiz Víctor Artila Búfalo Tomé Carlos Ediel mi amigo Carlos Ramírez está de cumpleaños hoy no bien bien que está de cumpleaños todas esas personas que nos están sintonizando uh se me fue se me fue la señal bueno seguimos el impacto el defensor de los motociclistas que es grigo en Barranca Bermeja sepultaron al policía que era escolta del gobernador de Santander que después de que dejaron al gobernador en una moto de alto cindraje como lo que en Chancleta se le dio mucho el policía cometió una imprudencia y se estrelló contra un camión que estaba estacionado cómo fue el accidente y cómo fue el sepelio de este policía que era muy querido en Barranca Bermeja el ataúd cargado por los altos mandos de la institución en el departamento de policía del Magdalena Medio y cubierto con el pabellón nacional desfiló acompañado por un pequeño cortejo fúnebre que lo siguió por los pasillos de la iglesia sus compañeros de toda la vida hicieron de este sepelio un evento muy conmovedor ofrecemos nuestras más sentidas condolencias a su esposa a sus hijos a sus padres a sus hermanos y en general a toda su familia lamentamos este hecho de verdad que lo llamó a nuestro corazón muy amigo de nosotros también de allá del cuerpo motorizado expresamos este sentimiento de pesar a la policía nacional y a sus familiares a su señor esposa Víctor Alfonso Mosquera Gutiérrez partió de este mundo a los 28 años de edad hacía parte de la dirección de protección y servicios especiales del departamento de policía del Magdalena Medio residía en el barrio Torcoroma con su esposa y sus dos hijos si es una persona oriunda de Bogotá quien ya tenía su arraigo en Barranca Bermeja su esposa es oriunda de Barranca Bermeja sus dos hijos nacieron aquí en el puerto petrolero anteriormente había trabajado en vigilancia y en prevención y educación ciudadana y en estos momentos hacía parte de la seccional de protección aquí en el Magdalena Medio el patrullero Mosquera perdió la vida cuando se movilizaba en una motocicleta hacia el aeropuerto acompañando a la avanzada que protegía al gobernador de Santander Richard Aguilar al pasar por esta curva metros atrás del aeropuerto colisionó contra un carro tanque el golpe que provocó un trauma craneoencefálico severo y traumas en el tórax de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la Iglesia la Consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia a los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de Cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast seguimos el impacto el defensor de los motociclistas enviaron un corto video en donde se ve como un policía de civil trata de capturar a un ladrón que en momentos antes se estaba robando una motocicleta menos mal que llegaron los otros los deberes uniformados y lo pudieron capturar esas ratas para cárcel miserables en la época de navidad los actos delictivos se incrementan según las autoridades hoy a las afueras del hospital universitario de Santander un policía encubierto persiguió con su arma de fuego en mano a un presunto ladrón en repetidas ocasiones el policía le pidió al hombre que se detuviera y este hacía caso omiso a los llamados y seguía caminando hasta que llegó refuerzo policial y el presunto ladrón fue detenido al parecer el hombre pretendía hurtar un vehículo y gracias a algunas cámaras de seguridad fue identificado y detenido que bien bien porque esos policías me gusta porque a mi encanta que esos policías capturen así vayan de civil bien informados pero usted no se da cuenta de lo que pasa ahora hay unos policías que piensan que es que se raya pues o si fuera una vergüenza cargarle un uniforme se ponen debajo de ese uniforme policía que es tan caluroso a pleno mecho de sol se ponen una braga que le tapa y se delata porque se le ven los pantalones cuando suben la moto se le ven los pantalones de policía o la bota o los zapatos de policía a esconderse para no trabajar son policías para toda la vida entonces para que se metieron salganse de esa vaina si no quieren servir a la policía saludos a esta hora para los buenos policías para Esperillo para los amigos de la oficina de prensa del comando de la policía metropolitana de Bucaramanga para Suárez el que hace el saludo a Motero Jaime también para Rangel el más conocido como el pájaro para Paparacito que también nos está sintonizando locutor de la emisora y todos los amigos de la emisora de la comando de la policía metropolitana de Bucaramanga a todos los amigos a Boca Negra y todos los amigos de la emisora de la quinta brigada del ejército nacional 92.9 que nos están sintonizando muchas gracias saludo Motero para ellos ya los saludamos a muchos amigos seguimos el alcalde de San Gil está comprometido y así deberían ser todos los alcaldes no como el de aquí que se hace el pendejo cuando hay una protesta social al contrario manda el escuadrón antimotines a que le tiren balas de goma y la gas lacrimógenos a la gente el alcalde de San Gil está comprometido con el pueblo que bonito era un alcalde así no que los campesinos trabajadores o cultivadores de tabaco están quebrados por el impuesto y por la cantidad de trabas que les pone el gobierno y ahora con otro impuesto más que le quieren poner y el alcalde de San Gil lo respaldó que bacano las protestas se adelantaron en San Gil buscando llamar la atención del gobierno nacional sobre la reforma que busca aumentar los impuestos al tabaco y al cigarrillo que dejarían quiebra a los cultivadores difícil que sembran en el sector rural difícil que se haga empresa a través de determinados productos y el tema y repito del tabaco en nuestra provincia es es uno de los reglones importantes de la economía de San Gil estamos nosotros de acuerdo con el tema de una marcha pacífica estamos de acuerdo con que se hagan las solicitudes respetuosas al gobierno para que se mire con responsabilidad una decisión inmediata en este sentido los cultivadores del tabaco insisten en que el gobierno no atendió su inquietud y la reforma sigue su curso en el Congreso de la República nos pone la voz de alerta en el sentido de que de que no va a fomentar más el cultivo de pronto hasta van a importar mira uno que a través de esta reforma pues se va a incrementar el contrabando eso hace que también las compañías también le bajen a la demanda que tiene con nosotros los cultivadores los campesinos seguirán con estas protestas en diferentes lugares de Santander buscando llamar la atención frente a la crisis que vive el sector en carbón y leña comida rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santanderiana que buena carbón y leña comida rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comida rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis en bicicletas milán estamos de aniversario por eso rematamos todas las bicicletas hasta con el 30% de descuento bicicletas para niños tipo moto de ben 10 y car bicicletas para niñas princesas y playeras para que se ponga en forma bicicletas estáticas y magnéticas bicicletas eléctricas no necesita placa gasolina ni SOAT para ir al colegio o a sitios cercanos bicicletas milán descuentos de aniversario hasta el 31 de octubre señoras y señores se nos acabó el tiempo Ney ya no tenemos más tiempo no nos queda una notica alcanzamos a pasarla no la de paloma la de la yegua que me atrasaron en Pamplona me entristece mucho que haya gente que no quieran los animales porque mi yeguita se llamaba paloma y porque en Pamplona ya están preparando la protesta por el vil asesinato de ese animalito que lo salvaron le quitaron una patica le iban a poner una prótesis ya estaba bien estaba esperando que recuperara y alguien en el potrero la encontró los ñeros los delincuentes y hombre la agarraron tal vez a piedra a golpes y a cuchillos y mataron a la pobre yeguita que le puede hacer un animalito eso si me puso muy mal me puso a llorar esa nota cuando la vi pero véanlo ustedes ahí Paloma había sido abandonada tras sufrir una lesión en una de sus extremidades en el intento por ofrecerle mejor vida se le fue incautada al dueño el 12 de noviembre y un día después fue intervenida quirúrgicamente para amputarle su extremidad llevaba 13 días en recuperación con un arnés recibía visitas y se había ganado el cariño de la gente pero lamentablemente fue encontrada con golpes múltiples laceraciones y presentó señales de abuso lamentablemente la encontramos golpeada malherida y digamos que sufrió bastante daño lo cual ella pues ya no podía mantenerse ni siquiera de pie se esperaba que en dos semanas recibiera una prótesis que una empresa en Bogotá le iba a donar para pasar luego a un proceso de adopción especial es una situación muy triste la lamentamos completamente desde el equipo desde todos los voluntarios y pues realmente ya es necesario colocarle un alto a estas situaciones de maltrato en nuestra ciudad Este hecho ha generado el rechazo y la indignación de muchas personas pues incluso ya se preparan algunas marchas para protestar y para decir no más al maltrato animal Estamos invitando a toda la gente de Pamplona comunidades cerca de Pamplona pueblos como en Cúcuta también asociaciones de animales protectoras de animales que se acerquen acá mañana a las 2 de la tarde en el parque La Feria que vamos a iniciar mañana una pequeña caminata contra el maltrato animal Ahora se busca a los responsables para que este hecho de maltrato animal no quede impune Es un compromiso de la Policía Nacional verificar, esclarecer averiguar e indagar qué fue lo que pasó hay que recalcar que el sitio en donde lo fue traído desafortunadamente es un sitio abierto al público de pronto el animal en ese estado en que se encontraba demandaba otro tipo de sitio y otro tipo de atención Terrible eso es duro está bien hágalo contra un animal que sea una fiera salvaje que se pueda defender pero hacerlo contra un animalito que primero que todo está enfermo está muy débil que no se puede defender como un caballo que sea el animal más noble es triste malditos de todo eso se les tendrán que dar cuentas al Dios Dios me los bendiga a todos ustedes suelen mucho por mí y mañana les voy a mostrar otros atracos otros atracadores capturados otros fleteros y más notas aquí en Impacto el defensor de los motociclistas saludos moteros aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira